LUNI Vosotras más de nosotros para ustedes Lo que pasa es el desafío Dale don Cuérense y andan Tempo LUNI TUM Míralos Están en un viaje soltándose LUNI TUM Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltas y yo suelto Perriendo todas las noches Soy don Omar Míralos Están en un viaje soltándose Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltas y yo suelto Perriendo todas las noches Soy don Omar Hombre no, no tienes nada Que no es monezón Ven empezar la acción Sientan la tensión Las veces viven en ti Tienes miedo de morir Lo que te va a pasar No lo vas a ver Lo vas a sentir No puedes dormir Si no es pensando en mi hijo de infeliz Te tengo odio a todos Y juro se van a arrepentir Por tirarme a mí Ni que a mí Que no tengo reversa a estas alturas Ni que poniéndose a ame la fuerza De quien vende más De quien promociona más Total Si ya yo me fío lo internacional Por mí que se jodan dos Por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman Yo quiero más y más Representar el rap Y el underground en la china ¿Tú crees que eso lo puede hacer El corillo de pina? No creo Pini Obsérvame y toma 100 reacciones Y date cuenta Que este es el tiempo de tempo Oye Pa' mí que ustedes les apesta la vida Me tiene ganas que tu furia sea mentira Llegó el suicida El que los liquida El que le hace el culo sangra Todo el que le tira Pa' mí que ustedes les apesta la vida Me tiene ganas que tu furia sea mentira Llegó el suicida El que los liquida El que le hace el culo sangra Pero el corillo de pina Él me ha hecho falta el flip-flip leo Mucho menos el guasimilleo Y como quiera le están feo En la bahía el cielo de jaleo Tumba moderno que le gusta hasta los viejos Métale champón que esto es pirivira Pa' los belagüira que viven de la mentira Tengo letras más especiales que estos becas Que ya corrió la sequa y la meca Se jodió la bicicleta Llegó el paro de ritmo Me pueden imitar Pero nunca va a hacer lo mismo Sin favoritismo Bajándole por la goma No te gusta, no te lo coma La perseguidora Me sobra aceite en mi cantimplora En la vallarte que no se abora Dejándola caer con sentimientos violentos Y una santunga que pa' qué te cuento Es que esto es mucho esperado Es que él tenía que llegar En veteran sin ir a Vietnam Tu ética no es mi ética Me sigue Oye loco, lo mío nadie lo escribe Tu ética es de pío pío De pollera pa' na' mío Se aplasto con desafío Estego Calderón era vallarte Que le hace el culo sangra Porque este mano Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Abre el tabaco y párate en la esquina Pa' comprar medicina Viste red y la carabina Si ven el buleo dale el tirador propina Que nos espera en la vagina Dile que no se metan en el cacerío Dile que no vacilen con los míos Dile que soy loco con mi desafío Y que a la hora del tiroteo Yo no soy el cañillo Dile que soy el que le tira por el sunroof Dile que si a mí me motivan Le saco el full Dile que si a mí me motivan Le saco el full Alecí loco aquí Le saco el full Luli Que es otra más de nosotros Me tengo Calderón Dale don Luis Y me llaman Alecí Luli tú Luli tú Muriega Muriega Y yo Tempio Budas Family Este video De esta noche Les example Des wedding Dile que passed Una mayoría De esta noche De esta noche Sintonia La gente Deszar Es de D club Cómo Ventura Guardar Los Es de D Start A las Alicia Gracias por ver el video.